Ajá, yeah, Chibalba, Chibalba La mierda maldita ha vuelto tío, España, México Maldito Carbo está en el micrófono, Misael tío, lírica inversa Chibalba Hay días como hoy en los que extraño mi futuro Con las visceras revueltas llenas de algo le dio puro Con los puños preparados para derribar un muro Y las ganas de llorar privadas por el hombre duro En el que me convertí por lo perra que es la vida Y porque ninguna herida es sana sin cicatriz Mamá dijo sé feliz, mi padre dijo sé justo Y yo no sé ni qué busco, pero sí que no está aquí Ni en ti, lo siento, nena, ha sido un moroterí Si elegí caminar solo es porque camino hacia mí Y no es un camino fácil, sabes, tengo heridas graves Pero la hierba mala vibra aunque cortes la raíz Maldito tres de la matriz nací sin un riñón En uno de los peores barrios de la peor nación Mas nunca fue una razón para ser solo uno más Por eso crecí peleando como el que busca la paz A veces sabe rapaz más que cazador furtivo Pues aunque soy capaz prefiero esperar tranquilo A que mis enemigos peleen faltos de motivos Y al final de su pelea obtener algo nutritivo Sí, vivo perdiendo buen hilo, pero aún así estoy encima Cuando saqué el nuevo disco para entender esta rima No me importa ni su fuaba, ni trofeos en su vitrina Cuando mi hijo tenga todo puede terminar mi vida Escondido está en el interior de la cueva lo hondo Esperando agazapado por si entra algún sabiondo Oculto tras la sombra, solo ven los ojos rojos Encerrado está en el fondo ese cabrón misterioso Sorteo la segunda puerta, tomo un trago de aguardiente El viento sopla fuerte, el frío es insoportable Tumbado quedan huesos presos de témpanos de hielo Hoy el universo se alinea y es amable Paso la tercera puerta, hay gruñidos, voy alerta Sangre por el suelo y las paredes cubiertas Es un nido de jaguares, me persiguen, soy la presa Tiro todo lo que llevo, mi conciencia es lo que pesa Los gritos me estresan, alaridos que atormentan y todo lo atraviesan Convencido que no llego ya a la siguiente puerta Murciélagos me atacan y una puta vampireza Entro y ya me corto, hay navajas con tres filos Un olor que no soporto, sables y cuchillos Tijeras oxidadas, sangre por los nudillos Pero como seguí avanzando se me abrió el camino Solo llamas y cenizas, piedras negras de caliza Humor de vapores y un calor que aterroriza Esta visión paraliza y con razón no se autoriza Muere el cuerpo de una vez, lo que te garantiza Este es el infame, hoy habito el aquí y el allá Me dicen obscuridad y hecha culo solo luz Juego con mis bolas en el aro, llámame una puta Locuras impuras, impuras, demente la luna presente Cavando en mi tumba me espera la muerte No soy diferente, tampoco inocente y es una virtud Poco colocado, caminando solo por la noche Me dirijo al atajo, droga como transporte Provocando que el tiempo de espera se me acorte Hoy voy con suerte, mi billete no lo aceptan en el bus Voy al más allá, como Rodrigo Díaz de Vivar Lejos de aquí al sitio sin cultura en mi país No importa si pequé, si enroqué, si choqué Creando catástrofe Al mover los cerros y montañas con mi absurda fe Que por voluntad la reemplacé Ideas, pirámides, datos informáticos Cojones, recibeles, mente, voz y re Solo magia guardo en mi cartera Escondido detrás de mis letras Flipo con lo que escribo, mierda maldita como himno Mis cinco sentidos que convergen en un cuerpo van en un sentido A una fiesta, un concierto y que voy a disfrutar Voces unidas en el Shibalba No, 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 no